Now it's time for Christmas And Christmas is my favorite time of year Buenos días Buenos días familia y amigos Hoy es un día muy especial porque Es la primera vez que vamos a festejar Navidad Con mis amigas, con los amigos de Toshki Y con los amiguitos de Luna Pero no lo vamos a festejar aquí Sino que nos vamos a ir a otra prefectura Que se llama Kifu Y vamos a rentar una cabaña Grande, que cabe 30 personas Máximo 30 Entonces ya se imaginarán ustedes el pachangón Que vamos a hacer hoy Hoy es 23 para amanecernos 24 Y ya nos regresamos domingo Porque aquí en Japón Navidad es un día normal Y trabajan, ¿verdad? Y donde vamos a ir a nieve Ah, sí, los nachos Ya vámonos Me siento, ya vámonos Ya, ya, ya Nos vemos amigos Pues ya vamos rumbo a nuestro destino Nos espera casi dos horas amigos De recorrido Y vean aquí va Lunita Chan Le trajimos su peluche Para que se entretuviera Porque Lunita Chan No le encanta nada su sillita Y bueno, aquí va Toshki manejando Mi hermana va de copiloto Les quería mostrar todo lo que llevamos Y eso que nada Nos vamos una noche Y bueno amigos Pues vámonos A festejar Navidad Y lo mejor es que creo que sí va a haber nieve Que es lo que todas nosotras queremos ver Los hombres no Porque dicen que para qué Pero nosotras las mujeres Contentas Porque queremos ver nieve Y ayer nevó bastante, ¿verdad? De hecho no sabíamos si íbamos a ir Porque sí Que sí había nevado mucho Pero creo que ahorita ya está bien Pues vámonos Nos espera un largo viaje De casi dos horas Así que pues vamos a escuchar música Vamos a tratar de entretener a Lunita Chan Y a ver cómo nos va en este viaje He's a dreamer Of a man My own sweet buttercup I'm just so wrapped up By his presence So let this marathon's home moment Oigan, actualizándonos un poco Ya llevamos una hora de camino Ya el paisaje está blanco amigos Vean qué hermoso se ve Toshki está súper preocupado Pero nosotras estamos muy felices Y emocionadas por jugar con la nieve Por tocarla Y en especial mi hermana Porque es la primera vez Ay, creo que estoy oscura Esperen Lunita Chan ya está despertó Se echó una siestesota Veanla Lo bueno es que creo que va tranquila Va tranquilita, ¿verdad mi amor? Estaba editando un poco Solamente que como ya se despertó Lunita Chan Pues ya Terminó la hora de editar Toshki pues sigue manejando Y mi hermana va de copiloto Grabando y capturándoles Todo el paisaje que van a ver en nuestro video Vean, mi hermana está súper emocionada Yo creo que se va a acabar su memoria aquí Con los videos de nieve Usted también va a conocer la nieve por primera vez Ya despertaste de buen humor Qué bueno Qué buena señorita Lo bueno es que durmió bastante Hicimos una pequeña parada Para comer Para que Lunita Chan también pudiera comer Mi hermana está aquí Mi hermana está aquí Toshki está viendo para el baño Y vamos a pedir cosas para comer rápido Antes de ir a nuestro destino Porque el check-in de las cabañas es a las 2 Así que todavía falta Y hay tiempo De todos modos ya son las 12 Y Luna Chan ya tiene hambre Listo, ya vamos a comer Lunita Chan ya está comiendo Ya tenía hambre Por ahí está mi hermana Va a probar ramen japonés Por primera vez Toshki también pidió ramen Sí, ¿verdad? Y yo pedí udon Así que vamos a comer Itadakimasu Mi amor Qué bonita se ve usted, señorita Unos momentos después ¿Qué tal? No se siente frío Mi hermana como niña chiquita jugando ¿Quieres que te aviente? No, 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 no Vámonos chicas Vámonos ya Vámonos Vámonos ahora sí a la cabaña De hecho llegamos todos aquí, ¿verdad? Sí Estábamos comiendo Ya puse ¿Ah, entonces es así? Sí Enamorados de este paisaje, amigos Vean Amamos la nieve por aquí Bueno, Toshki no, ¿verdad amor? Y bueno, ya vamos a llegar a la cabaña, amigos Faltan como 10 minutos Para que lleguemos a nuestro destino Y bueno, ahí les vamos a grabar Toda la cabaña Amiguitos Ya llegamos a las cabañas Vean, aquí vamos a dormir Nosotros Y otra familia Vean, aquí están los fotones Pero bueno, ahorita vamos a la nieve A disfrutarla 12 segundos después Luna-chan Diles hola 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 Ay, se ve muy bonita Luna-chan Lunita-chan Sus primeros pasos en la nieve Hold up, I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach Without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling And having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows And the rain is pouring It will always be Christmas In my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you and me Doesn't matter if it's Christmas In my heart Oigan, por aquí nosotros ya terminamos de cenar Y vamos a hacer el intercambio de regalos Nuestra cena navideña es con pijamas Y oigan, a los hombres les compramos su pijama iguales A todos van a usar la misma Así que vamos a grabar el momento A ver qué tal nos sale Ellos no saben nada Así que vamos, esa es la misma Al día siguiente Gaze upon the sky Christmas on my mind Somewhere from a place up high above There's a song of love Traveling afar Seeking us to warm up every heart Muy buenos días familia y amigos Buenos días Nosotros seguimos en la aventura Celebrando Navidad Hoy estamos a 24 El día de ayer lo celebramos con nuestros amigos Ya vieron todo Cenamos súper rico Tuvimos una noche increíble Y hoy domingo Venimos a un lugar Que es muy famoso aquí en Gifu Que se llama Chichiracaba Go Yo nunca había venido Es mi primera vez Está registrado En patrimonio mundial Así que aprovechamos Que ya andábamos cerca Así que íbamos a visitarlo Mi amiga Erika nos prestó Estas botitas de Tomás Y este trajecito Que estuvo súper bien Porque nosotros ya no alcanzamos A comprarle nada de eso a Luna Y si mi amiga no nos hubiera prestado Pues no, no puede jugar en la nieve Luna Mi hermana está feliz también aquí con la nieve Ahorita vamos a armar un muñeco de nieve Dice Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Están bailando Luna chan bien seria ¿Qué pasó? Es que no te grabé, ¿verdad? Lo siento Diles Feliz Navidad Estamos dando inicio a nuestro recorrido Vean Este megapuente Se ve Miedoso, ¿verdad? Vean amigos Qué miedo Así está todo el puente Ten mucho cuidado, amor ¡Vamos! 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 Vamos a subir todo eso con ese toshki Para ver todo desde arriba A ver qué tal se ve Y por aquí sigue mi hermana Ya tomaste muchas fotos y videos Me encanta cómo se ve la nieve Me encanta cómo se ve la nieve, amigos Vean, ahí nadie ha pisado Pero se ve súper bonita Y a mi hermana quiere jugar con la nieve ¿No está fría? Ahorita no Avientatela No me lo vais a aventar a mí ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos bajando de mirador ¿Se cansaron? Demasiado ¡Nieve! 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 ¿Está fría? ¡Sí! ¡Está frío! ¿La aventamos? ¡Mira! ¡Pum! ¿Ya viste? ¡Se la aventamos a tu tía! ¡Yay! ¡No se rompió! Mi hermana No le salen los muñecos No me sale un círculo Apúrate tía, si no, no nos vamos Hasta que termines mi muñeco de nieve Nos vamos a ir Oigan, queremos hacer un muñeco de nieve Pero según Toshky dice que mi hermana no tiene habilidad Entonces ya lo va a empezar a hacer Toshky A ver si es cierto Y me dice, ¿qué no sabes hacer un muñeco de nieve? No, nunca he tenido nieve Pues nunca hemos visto nieve en nuestra vida Él piensa que sí Y vean, por aquí está Lunita ¡Chon! Está descansando, ¿verdad mi amor? Diles, hola Dile, me encanta la nieve Vean, vean, vean a Toshky Tengan cuidado ¿Ya vieron la bolota que hizo Toshky? Wow, tu papá te va a hacer un muñecote de nieve bien grandote Oh, diles, bravo Bravo, eso, bravo, ustedes pueden Están muy cansados Están bien entretenidos mis niños Bueno, dejémoslos que se diviertan un rato Órale Aquí hay más picos Le faltan los ojos Buu Te dijo buu Bueno, este fue el resultado final De este lado se encuentra el muñeco de nieve de Toshky Y de este otro lado se encuentra el muñeco de nieve de mi hermana ¿Cuál les gusta más? Ustedes voten Mi hermana o Toshky Una eternidad más tarde Ya llegamos a Nagoya, amigos, después de dos horas de viaje Cansadísimos estamos Y pasamos a cenar antes de ir a casa Venimos a cenar ramen para que mi hermana siga probando comida japonesa Para que anda Lunita-chan ya cenando Y lo bueno es que vamos a cenar Terminamos, llegamos a casa ya directito a bañarnos todos y a descansar Porque mañana es lunes ¿Qué tal la nieve? Muy buena, me gustó mucho Sí, mi hermana se emocionó mucho Bueno, todos También Toshky, según no quería ver nieve Y Lunita-chan se durmió todo el trayecto Sí, nomás dos horas duro ¿Verdad? Durmió bastante Pero bueno, vamos a cenar Y ahorita nos vemos en casita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!